A ver, déjate, no, 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 déjate, no, calla la boca tú, es así, es casi una muerta, no, este vivo ¿Qué pasa? Hija de puta Ay, ay madre Ay, ay, ay 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 No, no, no. No puedo más, ya, yo me tienes histérica, ya, yo me tienes histérica. No sé qué es. ¡Estoy muerto! ¡Ves allá de aquí! ¡Vas allá de aquí! Me la tiene corta o larga, hermosura, y me empacate bien como la polla, ven Rubio de mi alma, ven pa'ca.